quiero que te imagines qué pasaría si tú le das clic a un botón y boom ganas 4 dólares por ver un vídeo de menos de 30 segundos incluso si tú repites y repites y repites la operación puedes ganar 200 dólares hasta 400 dólares así que bien vamos directamente con este método y bien para esto vamos a irnos a google y en google vas a jugar así como se me pantalla tweets así mira lo va a poner en zoom tweets tv y le das al clic al primer enlace que el primer enlace sería este www.twitch.tv bien tú le vas a dar clic ahí y vas a ver justamente a la página esta es la página si tal y como ves así te va a salir mira voy a bajar un poco así es como tú lo vas a ver y bien con este método tú vas a cobrar tu dinero directamente a tu cuenta de paypal como puede que hay personas que ya están cobrando 6 dólares 13 dólares 15 dólares 30 dólares 12 dólares 96 dólares 15 horas y así sucesivamente no como fuera 89 dólares 110 dólares no esos son los pagos que están recibiendo con este método ahora bien para eso tú simplemente le das a clic aquí donde dice explorar mira yo simplemente le echo zoom lo voy a quitar bien así te va a salir tú estás a la parte izquierda te vas y le pones por ejemplo aquí donde dice explorar ahí le vas a dar un clic tú le das ahí clic donde dice explorar y bien te va a parecer esto viene va a quitar el zoom así te va a parecer no explorar y aquí ahora bien tú le das a clic aquí donde dice for night ahora bien tú puedes hacerlo claramente con otros temas pero vamos a hacerlo en for night porque forma que está funcionando muy bien ya que for night hoy en día es un juego muy conocido muy popular mucha gente lo conoce así que este método funciona muy bien con for night así que le vamos a dar clic aquí donde dice for night ahí le das un clic bien antes de seguir te quiero invitar a que le explique ese botón de abajo que dice suscribirte y activen las notificaciones pero no te pierdas ninguno de mis vídeos que estoy subiendo todos los días y ahora si seguimos con este método y bien tú le das clic ahí donde dice for night le das un clic y bien ahora que le ha dado clic ahí te va a parecer esto for night y tienes que ir a la sección donde dice acá vídeos mira aquí le va a poner zoom ahí le vas a un clic en vídeos un eje tú le explica y en vídeos van a aparecer varios varios vídeos de forma y justamente este tema no varios vídeos ahora bien yo voy a seleccionar uno tú le vas a dar clic a uno y ahora bien ahora un eje tu selección es uno va a salir ahora otra pestaña y con esta pestaña es donde vamos a implementar vamos a subirlo con esta página de twist tv y vamos a ganar dinero bien para en esta otra pestaña tú vas a buscar así se escribe o qué punto y yo simplemente lo buscas así y le das clic al primer enlace y te aparece la página de la página y recuerda que esto lo puede hacer con cualquier juego con este con cualquiera no sé específicamente uno no puedes hacerlo con cualquier juego que tú quieras me pones tú vas a sacar a la página y bien quiero que sepas esto como puede mirar hay mucha diferencia de precio como puede ver hay personas que ganan 5 dólares personas que ganan 89 dólares no 15 horas hay mucha diferencia de precios y en este vídeo yo te voy a dar un bono para que puedas incrementar mucho más tus ganancias para que pueda ser de estas personas que están ganando 89 dólares 110 dólares este tipo de personas en vez de ganar 6 dólares 5 dólares 5 dólares en vez de estar ganando poco yo te daré un bono para que puedas incrementar y ganar mucho más con este nuevo método pero bien recuerda que tú simplemente lo buscas así o qué punto de ello y vamos a irnos a la página bien es de la página y bien quiero que hagas esto por ejemplo mirada cuántos usuarios hay hay más de 521 mil usuarios registrados o sea hay muchísimos usuarios que están registrados acá y que están ganando dinero ya con este método más de medio millón de personas y bien como ganas de tu dinero la gran mayoría cobra por paypal pero claramente también puedes cobrar por paisa pues correr incluso para describe puedes cobrar por web money incluso puedes cobrar por bitcoin también no tienes estos diferentes métodos de pago no hay como poner aquí ves las estadísticas todo sobre esta página ahora bien mira el primer paso si me dejo sus cuáles el primer paso del primer paso es te vas a crear tu cuenta y ahora yo me voy a crear la cuenta para que puedes ver cómo se hace no pero el primer paso es crear tu cuenta simplemente te vas a crear tu cuenta y ahora una actitud de que eres tu cuenta que es el primer paso de cierta acá como te dije seleccionó es un vídeo yo le doy clic a un vídeo que es este y te hacer esta parte mirando donde acá le voy a poner en su mira vamos un poco más abajo de bajar un poco y lo voy a poner aquí en zoom pero que lo puede ver mejor acá la sala clic aquí donde dice compartir ahí le vas a dar un clic y bien te va a parecer esta parte de arriba y así te va a parecer y tú lo que vas a hacer vas a seleccionar el link de la cámara vas a seleccionar este enlace va a seleccionar todo todo las elecciones y una vez que las elecciones le ha clic botón derecho y le ha clic en copiar una actitud le ha dado clic en copiar bien aquí donde va a aparecer la magia y vamos a ganar dinero mira primer paso creas tu cuenta para una actitud creas tu cuenta lo que vas a hacer es vas a cortar tu enlace para cortar el enlace primero debes de sacar el enlace del vídeo no así que bien y luego de cortar tu enlace vas a ganar dinero no simplemente por esos tres pasos que en tu cuenta aportas el enlace ganas dinero viendo el vídeo de tweets ahora y mira vamos a ver que siguen bien simplemente aquí vas a colocar el enlace recuerda que yo saqué un enlace que ese es el enlace que copiamos bien este enlace que hemos copiado que hemos seleccionado y copiado vamos a pegarlo acá de incidencias como llegó esta página está en la página que te mostré mira en la es la home la parte principal simplemente buscas así como te demostré o qué punto vídeo y te aparecer esto es de la página de la primera parte que te va a aparecer una gente aparece acá aquí tú vas a pegar el enlace del vídeo de tweets no que hemos seleccionado y una vez que tú lo puedes sacar le hace clic aquí en la flechita o le puedes dar clic en enter no cualquiera de los dos y una vez que tú le des clic te va a aparecer esto y te van a dar un enlace especial que es o qué punto yo este es un enlace especial un enlace que sin sólo para ti no desde nadie más sólo tú lo vas a ver así que bien bueno que tengas este enlace con este enlace vamos a ganar dinero simplemente por darle clic y que aparezca el vídeo vamos a ganar dinero con ese enlace no como puedes ver esos son los precios no por simplemente hacer que tú bueno que una persona le dé clic a ese enlace para que la otra persona vea el vídeo de tweets y por simplemente que la persona vea el vídeo de tweets a través de ese enlace que te ha dado la página tú vas a ganar 5 dólares 4 dólares 3.5 dólares 2.3 dólares 2.2 dólares no son las cantidades de ingresos que tú vas a recibir claramente va a depender pero eso sea el rango de las ganancias que tú vas a obtener justamente con este método y si lo haces repetidamente puedes cobrar incluso como estos precios no 89 dólares 110 dólares o bueno aquí como puedes ver eso son la tabla de las personas que están cobrando su dinero ahora bien nos vamos a inscribir no como puedes ver esta es la página que te mostré y le vas a dar clic aquí donde dice inscribirte recuerda que el registro es completamente gratis no tienes que invertir nada así que le vas a dar clic aquí en inscribirse ahí le das un clic una vez que tú le hayas dado clic ahí en inscribirse bien te va para hacer esto y aquí se registra una nueva membresía bien simplemente vas a colocar aquí tu nombre vas a colocar aquí un correo electrónico yo te recomiendo que lo hagas con un gmail o puedes hacerlo con otro correo vas a crear aquí una contraseña una contraseña para este mismo sitio y una es que tú creas en esta contraseña de las leas clic aquí en no soy un robot y listo le da clic aquí en enviar en este botón morado le das un clic y una es que tú le ha dado clic ahí vas a estar registrado y así como te va a parecer que está una nueva cuenta que me acabo de crear para que pueda ver cómo te va a salir a ti y aquí vas a volver a total de listas de vídeos cuántas personas han visto de tu vídeo cuánto es lo que ya tú estás ganando cuántas referencias tienes vas a ver completamente toda la información aquí en este panel no aquí ves absolutamente todo ahora bien en este método te voy a enseñar cómo incrementar tus ganancias por 3x incluso puedes aumentar la por 5x o incluso un poco más pero bien vamos a ser un poco conservadores y vamos a decirte 3x no vas a incrementar tus ganancias tres veces más ahora bien cómo lo vas a incrementar bueno es sencillo mira simplemente vamos a esta parte de acá como poder aquí hay varios vídeos y bien tú vas a seleccionar tres vídeos y tres vídeos vas a seleccionar así que me llevas a seleccionar tres recuerda que pueden ser cualquiera pero en la categoría de fortnite porque en fortnite está funcionando muy bien así que le damos un clic por ejemplo yo le diga cada clic 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 y voy a abrir tres vídeos no por ejemplo mira aquí está un vídeo dos vídeos tres vídeos y listo aquí ya tengo mis tres vídeos no uno dos dos tres tengo los tres vídeos que seleccionado en una es que tú tengas sus tres vídeos vas aquí pegar el enlace recuerda repetir la misma operación mira vas a agarrar aquí recuerdas en copiar seleccionas aquí el enlace lo copias y una vez que los copiado aquí en tu panel vas aquí mira dónde y saca el enlace yo le he pegado y aquí donde yo he pegado le das rica quien aportar una es que tú le explica acá te va a botar un enlace este es tu enlace el enlace mágico con el cual vamos a ganar dinero con ese enlace pero bien tú mira jesús y quedó con este enlace como yo voy a ganar dinero bien pero esto lo vamos a complementar con un script yo te voy a dar el script ya hecho para que se tenga la vida mucho más fácil no para que simplemente hagas copiar y pegar nada más en vez que tú lo tengas que hacer yo te doy el script ya ha hecho bien aquí tienes el script y fotos de forma y plantilla bien este es el texto simple mira voy a bajar un poco para que lo puedas copiar voy a bajar bajar a bajar un poco y bien aquí lo tienes no simplemente lo vas a copiar es en este eje funciona así que aquí lo tienes prácticamente listo ahora bien mira quiero que es esta partada mira vamos a ponerle sombra que lo puede ver mejor para ver más vídeos de formar a clic en el enlace vas a colocar aquí vídeo 1 vídeo 2 vídeo número 3 y aquí no dice el enlace yo he pegado mi enlace si te das cuenta es este enlace mira yo he sacado el link de acá lo pega aquí me dieron este enlace y este enlace que mandado de ok punto vídeo que se escribe ese enlace lo copio y lo voy a pegar aquí en vídeo 1 luego voy a repetir la operación y lo voy a hacer con otro vídeo igualmente lo voy a sacar el enlace el enlace lo saco de ese nuevo vídeo y lo va a pegar en el vídeo número 2 igualmente voy a repetir la operación y luego del vídeo número 3 incluso puedes repetir la operación y hacerlo en un vídeo número 4 vídeo número 5 vídeo número 6 y así puedes repetir la operación e incrementar tus ganancias por tres por cuatro por cinco por seis no y si incrementas ahora bien tú que vas a hacer con este script que yo te he mostrado acá cómo vas a hacer bien este escrito tienes que hacer que las personas vean y se cree y las personas le den clic a este link y cuando le den clic a este link de ok punto y yo van a dirigirlos el vídeo de tweets las personas van a ver el vídeo de tweets y tú por haberle dado este enlace especial cuando le den clic a ese enlace y las personas vean el vídeo de tweets tú ya vas a ganar dinero y bien mientras más enlaces coloques acá o sea mientras más vídeos coloques más dinero vas a ganar porque las personas le van a dar clic a más vídeos y mientras más vídeos le den clic tú más dinero ganas así que bien para para que muchas personas le den clic a esos enlaces tú vas a abrir una pestaña y vas a buscar así mira como se ve en mi google que yo puesto pc gamer forum así tal y como lo ves lo buscas y le vas a dar clic al primer enlace que es este forums pc gamer puntocom bien tú le das clic a ese enlace y un ángel de clics enlace te va a aparecer esto está en la web donde pc gamer y ahora vamos a bajar un poco yo voy a hacer scroll un poco y me aparecerá acá y le voy a dar clic aquí donde dice juegos generales ahí le das un clic le hace un clic en juegos generales y porque en juegos generales por nuestro tema es forno hay informar es un juego un juego popular un juego que mucha gente conoce mira en juegos generales mira hay más de 30 mil mensajes o sea aquí hay mucha gente que está interesada en juegos a gente que ya está con esa mentalidad de los juegos gente que le interesa a los juegos así que por eso esta web funciona muy bien este foro de juegos simplemente le hace un clic acá y una es que tú le des un clic ahí vas a aparecer acá mira y aquí como pueden mirar hay bastantes publicaciones de este juego de toda esta gente le interesa los juegos le interesa jugarlo así que ven aquí tienes una muy buena posibilidad de que simplemente vas a publicar este script y por simplemente que las personas le den clic a tu enlace le dirija el vídeo de tweets de fortnite y claramente va a muchas le van a dar clic porque es un tema que les interesa ver el vídeo de fortnite tú vas a ganar dinero no por simplemente hacer esta acción sencilla y recuerda hacerlo con este mira quiero que ya saca 74.4 millones de seguidores así que por eso recuerda hacerlo con esta categoría de formar porque mira hay muchos espectadores muchos cuantos millones de seguidores no y con esta forma de funcionar muy bien pero claramente también lo puedes hacer con otro juego no como el juego que tú desees